¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Cierto Pelogén en un nuevo video de Fénix temporada 5! Y estamos aquí chicos, por fin, por fin puedo desvelar el secreto, por fin puedo decirles que estoy en Fénix temporada 5 chicos, estoy en Fénix SMP, llevo desde diciembre, ¿ok? Desde diciembre estaba hablando con el señor Autopoyético sobre mi fichaje y pues han votado y tal y pues he quedado, ¿no? He quedado en Fénix y pues bueno, esta es mi primera impresión, es el Spawn, ¿ok? Es el Spawn esto, por lo visto es el 21x21, muy bien, muy bien. Y aquí están las casitas de todos los que vienen siendo los participantes de este SMP, que son bastantes, la verdad son bastantes, la mayoría son youtubers, por no decir que todos, son youtubers, básicamente todos. O sea, este SMP es para gente que es youtuber, ¿ok? Los seleccionan y tal y pues por aquí tienen sus estatuas, curioso, ¿no? Tienen sus estatuas y te van diciendo, bueno, quiénes son y tal, ¿no? Bueno, va a decir que el servidor cuenta con algunas modificaciones, por ejemplo, como están viendo los árboles son customizados, ¿ok? Y hay cosillas muy chulas, por ejemplo, hay ítems personalizados al morir, hay estructuras generadas aparte de las de Minecraft, ¿ok? Y aquí tenemos un poco a la gente que está en el servidor. Este es Prejon, Spartan Técnico, Diter, Rea, Dogi, Este Omega, no sé quién es esta persona, Kornar, Murcianico, Escomolón, esta persona también está bloqueada, todavía no lo desbloquean, Kongrio, Praxis, Auto, es el dueño del servidor, otra persona que me han desbloqueado y aquí está Frigarmin y este Andaluz, ¿ok? Son todos los que están actualmente en el servidor, ¿ok? Este, ya me harán mi estatua, me dijo Auto que me iba a poner ahí al fondo, o bueno, eso me imagino porque no hay lugar aquí enfrente, entonces me va a poner ahí al fondo y me va a dar un ítem personalizado que ya enseñaré, bueno, en los siguientes episodios, ¿no chicos? Y este es un poco de lo que es el Spawn de Fénix. Yo lo que quiero hacer este episodio, más que nada, es encontrar recursos y hacerme una base en lo que vienen siendo los Spawn Chunks, ya que todos tienen su base y lo que me recomendaron es que yo también me hiciera una por aquí. Y aquí esto es una granja de pollos, por lo visto, voy a agarrar un poco, porque si no me voy a morir. Y bueno, este, nada, yo creo que voy a ir un poco a la cueva, voy a enseñar un poco lo que encontré y vuelvo para ver qué hacemos, porque quiero hacer una base muy buena y querer ya hospedarme en tener mi base, ¿no? en Fénix, porque estaría bien ya para empezar proyectos sumamente grandes y empezar a colaborar con la gente que está por aquí. Y pues nada chicos, yo voy a minar un ratito y vuelvo para ver qué he encontrado, ¿no? O si veo que hay algo interesante, pues comparto lo que estoy viendo, ¿no? Así que pues nada, vamos a ir a la mina un poco, ¿no? ¡Wow! Pues tremendas vistas que tenemos desde nuestra futura casa, chicos. Sí, aquí vamos a hacer la casa, yo creo que está bastante bien y bueno, después de ir de minería un ratito y estar reflexionando dónde voy a hacer la casa, he decidido que aquí estaría bien. Bien, tenemos ya materiales que son estos, ¿ok? Voy a ir dejando los que me acabo de encontrar, ¿ok? Vamos a ir metiendo un poco de hierro por aquí, recogemos el hierro que ya no estamos usando y el oro también y pues lo metemos a nuestro cofre de ores, ¿ok? Tenemos ya piedra, un montón, tenemos más piedra y bueno, pues yo voy a decidir que... Que pues aquí puede estar bien, ¿eh? Aquí puede estar bastante bien. Sí, aquí puede estar bien, ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? Nos quedamos aquí, ¿ok? Entonces pues nada, los voy a dejar con un pequeño timelapse haciendo mi casita, ¿ok? Mi casica en Fenix y pues nada, ya me dirán qué tal, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya hemos acabado nuestra casa en el poblado de Fenix. He dado los toques finales, chicos, y ha quedado tal que así. Está bastante bonita, le haré ahí la chimenea que faltaba. Es decir que... Es decir que el diseño en el que me basé es de un youtuber inglés llamado The Brian, creo que es The Brian, así se pronuncia. Y él se dedica a hacer construcciones y tal en Minecraft y me gustó esta casita. La modifique un poco a mi estilo. Pero vamos, el crédito es a él, les dejaré el link en la descripción Y bueno, como ya tenemos la casita, hay que ir con el siguiente paso Que es hacer una pequeña salita aquí, ok, aquí abajo de mi casa Ya he hecho un hueco Y bueno, pues en lo que acabo una construcción que voy a hacer por aquí abajo Les voy a dejar el timelapse de lo que voy a hacer aquí abajo Mientras les explico qué es Fenix y cómo inicio Ya que probablemente muchos en mi canal estén desconcertados un poquillo Y no sepan de qué va el tema este servidor y cómo se creó y tal Así que les voy a dejar unos pequeños datos que a muchos les van a interesar Y pues nada más, corre timelapse mientras hago mi explicación Fenix SMP es un servidor multijugador que ya lleva unos cuantos años En la que su principal objetivo es generar contenido audiovisual Es por ello que solo hay youtubers o streamers en este servidor Actualmente están en la quinta temporada y el dueño de este servidor es autopoyético El tipo de personas que conforman este servidor son jugadores tanto de Minecraft técnico Minecraft estético o Minecraft roleplay El estilo de juego es variado y eso hace que el contenido que se genere en este servidor sea más entretenido Anteriormente la primera temporada no se tenía un objetivo claro Más que avanzar con el mapa, crear granjas y construcciones Poco después se creó una segunda temporada liderada por Nacho el craftero y señor locuelo En la cual se propuso un servidor con más organización y más jugadores Que en su totalidad eran youtubers En esta temporada se planteó crear contenido tanto de Minecraft técnico como de Minecraft estético Temporada en la que yo en lo personal disfruté mucho como espectador y es una de mis favoritas Poco después se inició una tercera temporada comandada por el señor autopoyético Que tomó el cargo del servidor debido a la ausencia de los que antes manejaban el server En esta tercera temporada se planteó Phoenix Wars Que era una temática distinta en la cual se formaron grupos Y se empezó a introducir el roleplay formando alianzas con el objetivo de generar contenido más entretenido Y salir de lo habitual, que era solo jugar Minecraft técnico y estético La temporada número 4 fue una temporada de mods con un pack de mods que creó el administrador de Phoenix Y actualmente vamos en la quinta temporada Con ya meses de haber iniciado, fui invitado y aquí estamos Phoenix Races En donde se plantea sacar lo mejor de todas las temporadas anteriores Y crear un mapa espectacular Y lo más importante, generar contenido para ustedes Bueno amigos, pues espero que les haya gustado la explicación Y ahora vamos con otra explicación Que es lo que estaba haciendo en el timelapse Y pues, como ven, es una granja de pesca Creada, bueno, el diseño es de Tirtivirus Ok, es un jugador de habla inglesa Les dejaré el enlace en la descripción Ok, ya tengo algunos enlaces que dejarles Pero primero lo que vamos a hacer antes de mostrárselas Es encantar mi caña de pescar, ok Vamos a ir por obsidiana Necesitamos dos diamantes, si no me equivoco Y un librito que podamos crear aquí fácilmente Si tenemos, ok, viene siendo cuero Que lo dejé por aquí, aquí está el cuero Necesitamos un poquito de caña de azúcar Pero la caña de azúcar creo que está por acá Exacto, ahí está Y vamos a hacer esto Papel Y nos hacemos un libro Que creo que es así Sí Y ahora nos crafteamos Nuestra mesita de encantamientos Ok chicos Tenemos mesa de encantamientos Y la vamos a poner aquí por ahora Y vamos a ver que nos sale en la caña de pescar A ver Les recomiendo hacer un truquito No sé si funcione aún Que es poner algo de oro Ok Por ejemplo una pala Primero una pala Para que el encantamiento se levante O sea sea más poderoso El encantamiento que nos salga Pero bueno Igual vamos a encantar a nivel 1 Así que no creo que pase algo súper guau Miren Como ven Todo es un breaking Encantamos a un breaking Perfecto Nos da el logro Un breaking me viene muy bien para empezar Y como funciona esta granja Cierto pelo Pues presionamos el botón que está aquí Nos metemos entre la puerta Una vez dándole al item frame Ahora si nos ponemos la caña de pescar Pescamos Nos movemos un poquito para abajo Y luego volvemos a estar al punto Ok En el que podamos mover el item frame Ya que Ahora Como saben Las granjas de pesca han cambiado Y esto Pues también se podría hacer Por ejemplo Con una Bueno Un bloque musical De estos de notas musicales O un cofre cerrado Ya que el jugador Está haciendo una acción Todo el tiempo Y eso le permite Estar pescando a FK Ahora pues Se tiene que hacer de esta manera Las granjas de pesca Han cambiado chicos Y pues Nada más Después de esta explicación Yo creo que vamos Con la parte final Y bueno chicos Hemos llegado al final Del episodio Y para el segundo episodio Tengo algo planeado Bastante Bastante épico Que es Dejar esta granja de pesca Unas 10 horas Y ver Cuanto es el loot Que podamos recoger De una simple granja de pesca Pero bueno chicos Ya saben Que pueden Dejarme Un like Un comentario Y espero Les haya gustado El primer episodio De Fenix Así que Nada más Nada menos Dejarme un buen comentario Con lo que les gustaría Que hiciera En Futuros episodios Y Nada más Nada menos Nos vemos En el siguiente video Chau